hola gente muy buenas a todos lady carian de este lado para seguir con estos hermosos demo days por supuesto estoy grabando esto a continuación del capítulo anterior si bien el tiempo pasaron ocho minutos que era el mismo tiempo que tuvimos antes no aguantan mucho ahí quietos y y estoy apuntando tomar muy bien qué más tenemos acá acá dice que hay un secreto por descubrir hay una bolsita en algún lado lota plunder es la nueva head girl cosas sin importancia ah mirá, resolví el pozo hermoso eso fue rápido y sin caras muy bien, vamos para acá oh oh, tenemos un boss no, 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 no ah, vale ya te de arriba te molestes y ahora morite dale, vení, atacame, atacame no, esto no va a funcionar no, esto no va a funcionar necesito que se pegue con raro beautiful levitate artefact congela al target muy bien, hermoso, me encantó estamos bien equipados estamos bien equipados igual si te congelo te deberías morir, gato porque sos de fuego y ahí apunté agua y ahí apunté agua hacia el lado seré inteligente ay 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo yo estoy poniendo todo derecho? Ha! Toma. Recuperé el guantecito. Mi amor. Espero que pronto te puedas escapar de nuevo. Mil besos. Me importa un cuarto. Hay todavía otro misterio más. Conocimiento básico de los grifos. Libros antiguos dicen que hay un poder único que se hereda en las plumas de los orgullosos y raros grifos. Dicen que las plumas hacen al mago que las tiene verdaderamente invencibles. Si lo dices. Si lo dices. Si lo dices. No, 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 no. El escudo. ¿Qué es eso? ¡Muy bien! a mí ya comprar poción por cien de oro eso es oro y vial of space time rompe esta posición para temporalmente crear un vórtice en tus pies y teletransportarte a una locación random cerca tuyo los vórtices van a absorber a los enemigos cerca tuyo se rellena después de cada combate completado y y y y y y Especial aniversario 40 años Ya no Todavía nos queda algún secretuli Acá para descubrir Ah Para Para Ahí Vale 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 Tengo que poner algo en todo. 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 A ver hasta dónde llegás Y cuántas cosas conseguís Very interesting Very interesting Y ahora desaparecí Soy invisible No llego a juntar ninguna Ahí aparecí de nuevo Bueno, me voy a comprar la del ratón Ya me quedé sin plata Sin experiencia, en verdad A ver dónde está la que salvé recién Que me dé algo Estaba tan emocionada Sobre la escuela nueva Y ahora esto Tengo un secreto para ti Si pierdes toda tu salud Vas a ser derrotada Shield health Protege tu salud De... Si eres vencida mientras estás en el castillo Tu run Tu run Va a fallar Y vas a volver al patio del colegio Puedes frenar una run En cualquier momento Con el menú de pausa Y poner volver al patio Y poner volver al patio Cuando la run termina Vas a perder todo el oro recolectado Todos los artefactos Y todas las pociones Lo que no vas a perder Es la experiencia Los hechizos Y las mejoras desbloqueadas Gracias por tu ayuda Espero que puedas salvar a otros del castillo ¿Puedo compartirte una pista? Todos los hechizos Tienen Una única Y... Un... Un... Un efecto único Y útil Combínalos en formas creativas Para conseguir una sinergia fuerte Los artefactos Son ítems poderosos Especialmente cuando se combinan con otros Ok ¿Hay nadie más que me quiera decir algo? Este Gracias por ayudarme Puedo darte una pista Eh... Me di un montón de experiencias Bueno Vamos a hacer una más cortita Vamos a ir a otro sector Y por acá nos fuimos El smartphone te da Cosas interesantes Esta es la líder Del Shine Hunters Nuestro grupo Ama explorar Y recolectar Siempre estás buscando Nuevos descubrimientos Y artefactos Eh... Detrás mío está nuestra La galería Pero tienes que ser Uno de nosotros Para que te dejemos entrar Si quieres formar parte de nosotros Debes demostrar que sabes usar Nuestro hechizo de facción Si tienes suferencia Y experiencia Te puedo enseñar Ah, tengo que Aprender todos los hechizos En el segundo año Ok Eh... Lanzar tu hechizo Utiliza mana Que se va regenerando En poco tiempo No podés lanzar un hechizo Si no tienes suficiente mana Ah, mirá Para customizar el charácter Este es el líder De los Fireplays Tienes que aprender Tienes que Probar tu skill En un duelo O sea Tengo que aprender Todos los hechizos De cuarto año Es muy grande esto, eh ¿Eso qué es la demo, chicos? Tu progreso en la run Es guardado cada vez Que entras a un nuevo piso Sí, ya sé Que hay muchos atrapados Ya me lo dijeron Trescientas veces Esta es la líder De los Green Guards Los Green Guards Pueden entrar Eh... Tengo que aprender El hechizo Todos los de tercer año Para poder aprender Corre muy lento Es una corrida A los Disney Poneme un shift Para correr más rápido Ok, hay otra facción Dream Dancer Eh, este sí lo puedo aprender Te transformas en una copia De tu objetivo No puedes copiar voces Humanos O containers De... Eh... Como de recompensa Tenemos que usarlo Eh... Bien Y nos van a aceptar Como Parte de los Dream Dancer Bye Eh... Eh... Esta es la Ciche Esta es la Ciche I classics Que se Sulla Que se Sulla ... Que se Sulla El central hub Tiene mucho que ofrecer Ok, todo lo que vimos recién Me está clicando Bueno, pensé que iba a haber Distintas entradas al castillo Pero no, es una suela La parte de las habitaciones Nada más Lo otro es el ingreso a otros lugares Bueno, vamos a hacer una Exploration Cortator Bueno, vemos ya que siempre que entramos Nos da un algo ¿Y esto qué hace? Ah, para mejorar Eso Let's go for it Let's go for it Sí, me va a hacer igual Sí, me va a hacer igual Qué divertido No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Prefieres ser encantado por otros en vez de ponerlos bajo tu hechizo? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me estaría molestando que no me den pistas De cuál es el misterio misterioso Bueno, están por matar No, 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 no Oito No tires accidentalmente pelotas mágicas para molestar a otros estudiantes Tendría que hacer un gol Sí Ok, si me transformo en ratón Se va a transformar lo que tenga cerca en ratón también Igual como quizás mucho la atención no me llama Lo que quería ver ahora es Ok, pierdo todo igual Es lo mismo que si me derrotaran básicamente Solo que es decisión mía Como en este momento Porque vamos a dejar el capítulo acá Soy misiles de nuevo Bueno gente, espero que les haya gustado Este, esta demo De este juego A mi la verdad es que me copó Me gustó Me gustaría jugarlo cuando salga Nada Déjenme en los comentarios que les pareció Si les gustaría que cuando salga lo juguemos Eh Y también Si les gustó por favor denle like Suscribanse Etcétera, etcétera, etcétera Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Para muchos más Demo Days Bye bye